Hola tíos y tías, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un top de las montañas rusas más peligrosas del mundo Para ello, el vídeo original es del canal Tops y Misterios Lo tenéis abajo en la descripción para que os paséis y os suscribáis, ¿vale? Voy a proponeros un reto, en el vídeo de ayer superamos los 10.000 likes en menos de 24 horas Hoy quiero que cojáis vuestro móvil, ¿vale? Si es que estáis viéndolo desde el móvil O vuestro ordenador y os las ingeniáis para dar like con la nariz A ver si sois capaces de dar like con la nariz Y si estáis en el PC, pues con el ratón, darle un cabezazo al ratón Y darle like con la nariz Suscribíos todos los que no lo estéis, ¿vale? Apoyad el vídeo, como he dicho, con un super mega like, a ver si superamos la cifra de ayer Que no sé si va a ser posible, pero lo vamos a intentar con la nariz Y tenéis abajo en mis redes sociales darle follow a Twitter, Instagram, Discord y Twitch Vamos a empezar a reaccionar a este vídeo Las montañas rusas más peligrosas y extremas del mundo Una, dos y tres Top 10 A ver qué nos cuenta Nos encontramos con esta montaña rusa en un centro vacacional de Alemania Aquí podemos ver cómo toma impulso hacia atrás Para después salir a toda velocidad y dar sus respectivas vueltas Lo que yo no entiendo es cómo el tipo que está grabando se escucha tan tranquilo en esta situación Yo estaría gritando y aclamando por mi vida Hostia, esto, esto, nunca me he subido a una montaña rusa que vaya de espaldas Creo El tío está tan tranquilo, es verdad Está tranquilo ahí, el tío, wiii Súper feliz Hostias A ver, este es el top 10 Es bastante tochilla la atracción, pero tampoco creo que sea para tanto, ¿eh? Sí que es verdad que el hecho de ir para atrás Yo creo que da más impresión Ponedmelo en los comentarios, ¿vale? ¿Cuál es la que os parece más hardcore? Esta atracción es toda una locura ¡Esta la hemos visto ya! Tiene las caídas libres, las cuales no duran mucho Pero la adrenalina que se siente en esos 20 segundos son realmente indescriptibles ¡Esta la hemos visto! Tiene que tener mucho cuidado y no soltarte por nada del mundo Ya que la primera caída libre es bastante empinada y podría ser mortal Eso le sucedió a un niño de tan solo 10 años de edad El cual no acató las recomendaciones y murió debido a los golpes y contusiones graves que sufrió en su cabeza ¿What the fuck, loco? Debido a esto, esta atracción se cerró en agosto del 2016 Esta atracción la vimos el otro día en el vídeo de los toboganes acuáticos más peligrosos del mundo Y ahora nos dicen que la palma a un niño Hostia, pues entonces eso sí que confirma que esto es peligroso de cojones Flipas, 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 flipas Pero esto más que montaña rosa es un tobogán, ¿no? Hostia puta, chaval Es que esta tiene tela, ¿eh? Quiero ver en los comentarios cuál para vosotros es la más increíble, la más peligrosa, la más extrema De momento esta, porque si se ha muerto alguien, pues entonces ya es una putada Ponedme el número de la atracción, ¿vale? Ojo, vamos con el número 8 Esta montaña rusa, la cual es exageradamente empinada, se encuentra ubicada en Taiwán Al llegar a su punto de partida, se puede ver como inclina totalmente a los pasajeros Soltándolos en caída libre desde unos 34 pies de altura La sensación que se siente con tan solo ver este video es impresionante Hostia, que te ponen música y todo en la atracción, ¿o qué? Hostia, pero si no hay vía Pero que no hay raíl Hostia, no me jodas que va a bajar y se va a acoplar al otro Olololololo Qué locuras, ¿eh? ¿Pero qué puta locura es esto, chaval? Mira, 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 mira Y está el vagón ahí frenado Madre mía, chaval Hostia Esto sí que da impresión, ¿eh? Su puta madre Dios Flipas Y ahora venga, pa' abajo Se acopla el vagón ahí Y hasta luego, Mari Carmen Como chillan los condenados Ololololol Hostia, está cuidado, está cuidado, ¿eh? Está cuidado que en términos de impresión El hecho de que se te acople la vía y el vagón Y te tienden para abajo ahí mientras estás frenado así Ojo, ¿eh? Ojito Esta montaña rusa tiene una distancia muy corta Pero lo que carece de longitud Lo compensa con una adrenalina que se siente al máximo Ah, pues está al lado de la playa Cuando hace van los recorridos invertidos Impulsándose de adelante hacia atrás Creo que aquí el primero y el último Sentirán una sensación de pánico extrema El primero y el último tienen que flipar Esto me recuerda A un juego de ordenador Que se llamaba Rollercoaster Ticón Que estaba esta atracción, tío Estaba esta atracción No exactamente igual Pero bastante parecido Encima está al lado de la playa, tío Rollercoaster Ticón Vaya juegazo Yo no sé si vosotros la habéis jugado alguna vez Pero si no, es un juego muy viejo Yo os lo recomiendo muchísimo Era la hostia ese juego, ¿eh? Y se parece bastante a esta atracción Supongo que aquí están haciendo un periodo de pruebas Porque no hay ni Peter en la atracción Y claro, allí arriba se acaba el raíl Y no es plan de que nadie se vaya volando Hostia, hostia Me parece peor la anterior que esta, ¿eh? Esta sí Al ir de espaldas y tal, vale Pero la anterior Esta montaña rusa está ubicada en Japón Y tiene la mayor pendiente vertical del mundo Su velocidad es extrema Y antes de salir Se puede ver que es totalmente oscuro No se ve nada Así que no solo te hace sentir como si fueras directo al suelo Sino que los pasajeros Ni siquiera pueden ver la pista Cuando por fin sale Da unas vueltas verticales A una velocidad impactante ¿Pero a cuánto va? Mira, se va lentísimo, ¿no? Aquí lo tirarán como el Furious Baco este del Portaventura Ya ves Madre mía, qué acelerada, ¿eh? Uf Hostia, esta está guapísima, ¿eh? El simple hecho de no ver nada Ya te impacta muchísimo más Como la de Disneyland París Creo que se llama Space Mountain Que está dentro como de una cúpula Y es como si fueras por el espacio Está guapísima Esta, bueno, pues sin más Es una atracción, es una montaña rusa Que al principio no se ve ni un pimiento Y luego pues sales volando Literalmente Vamos por el top 5 Si esto es el top 5 No quiero ver el top 1 Esta otra atracción llamada Tornado Ultra También está ubicada en Japón Luego que ya te hayas montado en ella No hay marcha atrás Y vas a desear que se acabe Lo más pronto posible Joder Lo impresionante aquí Es que después de la caída libre Casi vertical Llegas al punto En el que te sentirás Dentro de una lavadora ¿Dentro de una lavadora? Hostias, chaval Vaya, vaya como te suben ahí Pero en vertical totalmente ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, qué mareo! ¡Oh, oh, qué mareo, tío! Y aquí se frena Y para atrás ¡Lol! Es verdad, tío Parece que estoy dentro de una lavadora ¡Mira, mira, mira! Como marea esto, ¿eh? Hostia, pues si marea aquí Hostia, hasta da impresión La espiral esta, ¿eh? Si marea esto aquí Imagínate la vida real Meterte ahí dentro Top 4 Esta montaña rusa Es bastante intimidante Y aquí te mostraré Por qué Es una de las cuatro montañas rusas Más rápidas del mundo Con caídas y giros verticales Asombrosos También está como una de las más altas del mundo Y yo le daría, además, el puesto De una de las más locas Y extremas del mundo Hostia, ¿habéis visto qué caída, tío? Y ahora otra subida Otra baja Flipa, 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 flipa Pero bueno, pero bueno No será esto Planet Coaster Que también es un juego Hostia, está... ¡Uy! Impresión de darte ahí con el... Con la tubería esa, ¿eh? Bueno, con el soporte Hostia, esta... Esta tiene bastante telilla, ¿eh? Pero tampoco da ningún looping Ni ningún giro A ver Esto se parece al Shambhala Del PortAventura Pero tampoco tiene más misterios Aquí no hay mucho que decir Pero es más que evidente Que esta montaña rusa Es muy atemorizante Pero también Es algo mágico Para aquellos que aman la adrenalina Sí Alcanza una velocidad máxima De 95 millas por hora Uf Y también es una de las más altas del mundo Eso es muchísimo, ¿eh? Tiene todo lo que un aventurero extremo Busca en un solo lugar 95 millas por hora No sé si son Casi 200 kilómetros por hora, ¿eh? Hostia puta, chaval Claro, este vídeo es un poco viejo Y entonces no sale la nube del PortAventura Que es el Shambhala Creo que no sale Porque esa tiene tela también, ¿eh? A mí Yo me subí hace poco Y se me salían las babas Así O sea que los de atrás Se quedaron Duchados Es verdad, tío Se me salía la baba, macho Se parece bastante a esta Bueno, a ver Bastante, bastante tampoco Pero tiene un parecido Porque el Shambhala Es hacer Tim, pam, tim, pam Tim, pam Subida, bajada Subida, bajada Es imposible Como lo cierre en la boca Duchas a los de atrás, ¿eh? Esta es la montaña rusa Multilanzamiento Tahrón Ubicada en Alemania Vaya nombre Podríamos decir Que aparte de ser De las más rápidas Y largas en Europa De su clase Son de las montañas rusas Mejor tematizadas Que existen en el mundo Pero desgraciadamente En 2015 Un vagón con 16 personas A bordo Impactó contra otro Que estaba vacío En mitad de la atracción Smiler En el hecho Se presentaron Cuatro heridos de gravedad La atracción Fue temporalmente cerrada Bueno Por lo menos No murió nadie Por fin Una buena noticia, macho Hostias, chaval Flipa esta Esto es súper Súper estrecho Súper pequeño Y ahí Torre virado Ojo, cuidado El número uno Esta es la montaña rusa Colossus Es la más larga En todo Reino Unido Y la más rápida Además que sus vueltas verticales Son únicas en esta atracción La cual la hace Muy apetecida Por los amantes De lo extremo ¿Sus vueltas verticales? A ver O sea, los loopings ¿No? Básicamente Sí, sí O sea Se ve también bastante tocha Pero tampoco creo que sea para tanto Esto se parece bastante Al Dragon Can Del PortAventura Yo lo digo porque es que es el que tengo al lado Y es el que conozco mejor Pero tampoco Tampoco se ve Vale, vale Me callo Una Dos Tres Cuatro vueltas Bueno Pues hasta aquí el vídeo Yo la verdad Que en este top Metería también El Shambhala Que si no lo conocéis Lo podéis ir a ver Shambhala El Furious Bako O Furious Bacon O Furious Bako Furious como se llame Y el Dragon Can Para mí esas tres Son bastante Bastante Tochas Bastante fuertes Y bastante impactantes Si las conocéis Me queréis explicar un poquito Vuestras anécdotas Abajo tenéis En los comentarios Para escribir y decirme Joder Paul Yo me subí en el Furious Bako Y pensaba que me daba la hostia Contra el suelo Porque es lo que parece Cuando dar la u Nada más Si os ha molado el vídeo Apoyad el vídeo con un super mega like Pero acordaos de darle con la nariz ¿Vale? Quiero que me digáis Le he dado un like con la nariz Soy el puto amo Os suscribáis todos Porque hemos llegado a los 430.000 A ver si llegamos a los 450.000 pronto Y pues Ya os mando un besito Y os digo que me sigáis En las redes sociales también Nos vemos en la próxima Espero que os haya gustado el VIP Y que hayáis pasado un buen ratito Hasta la próxima ¡Adiós!